¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Ey! ¡Está ahí! ¡Abonizando! ¡Denga dura! Siente como es un arma ¡Está! Siente con una gana Siente el pecho y dos más ¡Seca del pulmón y le hago el tono! ¡Yow! ¡Así se termina la vida de... ¡Sá! ¡Pá la la! ¡Pá la 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 la! ¡Pá la 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 la! ¡Pá la la la! ¡Big! ¡Y si! ¡La voz! ¡Cállate! ¡Vale volumen! ¡Solo! ¡Aquí vengas de paz! ¡Besando en ti amor! ¡Siempre estoy! ¿Cómo ahí se fue? ¡Suscríbete! ¡Allá no tengas! ¡Quieres olvidarme! ¡Es mi condena! ¡Yao! ¿Sabes? Sin tu honor me sería muy difícil vivir. Aquí el bus me tomó un poquito de tiempo. Ahora sí me han hecho la de sí. ¡Tenso! ¡Aaah! ¡Tenso! ¡Suscríbete! ¡Si se entera que te marcha! ¡Po-po-po-po! ¡Yayayayayayayay! ¡Po-po-po-po! ¡Yayayayayayayay! ¡Po-po-po-po-po! ¡Me gusta tu color de piel! ¡Morena! ¡Cuando me besas tus labios me sabe... ¿A qué? Azúcar morena Me gusta tu color de piel Morena, morena Cuando me besan tus labios ¿Quién se me hacía? Ay, 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 ay Hey the boys Gracias por el apoyo, tú sabes A toda la gente que está aquí en noche ¿Quién está aquí en día a partir? Se entrega con amor ¿Quién está en movimiento? ¿Quién agota el arma? Solo para que no te desgana la soñar ¿Quién está pendiente a latir? De tu corazón se entrega con amor ¿Quién agota el arma? Solo para que no te desgana la soñar ¿Y cómo dice? Te amará Se besará Se mimará Manuco Sin hacer Dite el paz Dime si esa chica no me amas Dite el paz Porque sin el miedo no pones Animo, animo, animo Besame en los labios que hay Quiero sentir poción y de tu Voy, voy Sé que pronto no estarás Manda, manda, manda Esa menos V там Bóngala comérate con él Que no es guapo Qué malcita S Gracias.